Ya pequeños comenzamos a trabajar en el área de personal social con el tema de etapas de la vida. Bien, vamos a conocer las etapas de nuestro desarrollo humano, es decir, las etapas de la vida, los procesos que vamos pasando. En las etapas de la vida tenemos la etapa prenatal, la etapa infancia, tenemos por ahí la niñez, a ver, por ahí tenemos la adolescencia. Bien, continuamos con las etapas y seguimos con la etapa de la juventud. Aquí está la etapa de la adultez y por último la etapa de la vejez, bueno, el adulto mayor. ¿Sí? Seguimos. El desarrollo humano es la evolución que sufre una persona durante toda su vida, desde su concepción hasta su muerte. Quiere decir que desde que nace hasta que muere. Recuerda que es un ciclo de vida, ¿verdad? Nace, crece, se reproduce y muere. Esas son las etapas que tienen que pasar los seres humanos, así como también tienen las etapas, las plantas donde ustedes ven semillitas, ¿no? Pequeñito, va creciendo, se reproduce y muere. Es lo mismo en el desarrollo humano. Aquí tenemos la etapa prenatal, ¿sí? Comienza desde el embarazo, cuando la mamita está embarazada, ¿sí? Ahí comienza, ahí inicia el embarazo y termina hasta el nacimiento. Este se desarrolla en el vientre materno durante todo el periodo del embarazo. Esa es la etapa prenatal. Tenemos por ahí está la etapa prenatal, ahí está la mamita embarazada. Estamos viendo el bebé, ¿verdad? Ese es el feto, el bebito que está dentro del vientre. Ahí está el bebé cuando ya nació, ¿verdad? Ahí está. Esta etapa o fase prenatal es la primera de todas las etapas dentro del desarrollo del ser humano. Bueno, luego de esta etapa sigue una y esta la precede la infancia. Ya la vamos a conocer. A ver, vamos. Bien, 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 mis pequeños. Tenemos la etapa de la infancia. Sí, esta comienza después del nacimiento. Ya cuando ya haya nacido el bebé, ahí comienza. Después del nacimiento, hasta los seis años de edad. Durante este periodo, el niño aprende a caminar, a hablar, a comer, a relacionarse con los demás, juega e imagina mucho. Es una edad muy importante, recuerda. Desde el nacimiento hasta los seis años. Bien, mi pequeño. La infancia es la segunda de las etapas dentro del desarrollo humano. Es posterior a la etapa o fase prenatal. Es la que sigue después de la prenatal. Y precede la etapa de la niñez. Es la etapa comprendida entre el nacimiento y los seis años de edad. Ahí están los pequeños jugando en todo el proceso de aprendizaje, de descubrimiento, porque ya tienen curiosidades. ¿Verdad? Ahí están. Les gusta. Son muy explorativos. Les gusta explorar, aprender, vivenciar. Es una edad muy importante. Tengo por acá la etapa de la niñez. Va de los seis años a los doce años. Concede con el ingreso del pequeño al colegio, a la escuela. Donde él va a desarrollar su percepción, la memoria, su razonamiento. Y aprende a distinguir entre la realidad y la imaginación. Bien, continuamos. La niñez. Es la tercera etapa del desarrollo del ser humano. Es posterior a la infancia y precede a la adolescencia. Normalmente, esta etapa de crecimiento de la vida humana se sitúa entre los seis y doce años. Concede el ingreso del pequeño, del niño o la niña a la escuela. Lo que significa la convivencia con otros niños de su misma edad. Ahí estamos observando pequeños que juegan. ¿Verdad? Entre niños y niños y otros que ya van a la escuela. La etapa de la adolescencia. En esta etapa es comprendida entre los doce a veinte años. Se caracteriza por la transición de entre la niñez y la vida adulta. Comienza con diferentes cambios como físicos, cognitivos, sociales y emocionales. Comienza con diferentes cambios como físicos, cognitivos, sociales y emocionales. Esta etapa es el periodo de transición entre la niñez y la adulta. Está en el medio de estas dos, de la niñez y de la adulta. Incluye algunos cambios en nuestro cuerpo, cómo se va formando, ¿verdad? En la que ya se convierte un jovencito, una jovencita y se relaciona con el mundo. Continuamos. Ahí estamos viendo las imágenes de estos jovencitos ya paseando, ¿verdad? Aquella jovencita, adolescente, escuchando música y otros que ya para la escuela. Continuamos. Mi pequeño, esta es la etapa de la juventud. Aproximadamente inicia a los veinte años y termina a los veinticinco. A esta edad es capaz de enfrentar la realidad con mayor éxito. Además, toma decisiones de forma independiente, desarrollando aún más el sentido responsabilidad. Se vuelve más responsable. Seguimos, mi pequeño. La juventud es la quinta etapa del desarrollo humano y de la vida, ¿sí? Y viene después de la adolescencia o la pubertad. Y precede a la adultez, quiere decir que de aquí, de la juventud, vamos a pasar a ser adultos. Como norma general, se establece su inicio a los veinte años y se extiende hasta los veinticinco años. Aquí ya estamos viendo un grupo de jóvenes ya estudiantes, ya universitarios, ¿verdad? Esa es en la etapa de la juventud. En esta etapa, que es la etapa de la adultez, se ubica entre los veinticinco a sesenta años. En esta etapa, termina la evolución física de las personas. Hay mayor control de sentimientos y emociones, por lo que es posible tomar decisiones como el matrimonio, hijos, negocios, etc. Esa es en la etapa de la adultez, que ya están formados, ya son más responsables y pueden realizar o pueden formar su familia. En esta etapa, su personalidad y su carácter presenta firmes y seguros. Esto le permite afrontar la vida con mayor seguridad y serenidad en las anteriores etapas. La adultez es la época de la vida del ser humano en que el mayor rendimiento de sus actividades se presenta. Ya pueden trabajar, ya tienen una carrera, una profesión, pueden establecer su familia, ¿verdad? Ya están adultos. En esta etapa tenemos la etapa de la vejez. Es la etapa final del ser humano. Sí, comienza a los sesenta años y termina con el fallecimiento de la persona. En esta etapa se les llama personas del adulto mayor, son los ancianitos, ¿verdad? Adultos mayores. Y se caracterizan por tener menos fuerza, ya pérdida de memoria. Ya se vive de los recuerdos y se ve el reflejado en las etapas anteriores. Esta etapa es la final, ¿verdad? De nuestro desarrollo. Ahí tenemos la etapa, ahí está nuestro adulto mayor, ¿verdad? Ya se inicia aproximadamente, como ya le dijimos a mi pequeño, de los sesenta años, ¿sí? Hasta que ya la persona fallece. A los seres humanos que están dentro de esta etapa del desarrollo, lo denominamos adulto mayor. Sí, ahí estamos observando una pareja de adultos mayores, sentaditos, ya descansando, ¿verdad? Leyendo un librito, ya más acogidos, más descansaditos. Ya no están como antes, en anteriores etapas, ¿verdad? Ya están descansando, de haber tenido un largo trabajo anteriormente, criando hijos, trabajando. Pero ya en esta etapa, ya es de descanso. Hola mis niños, hoy vamos a hablar acerca de las etapas del desarrollo humano. Son siete de estas etapas por las que todas las personas pasamos a lo largo de nuestra vida. Cada una de las etapas de crecimiento de la vida humana tiene características únicas. El orden de estas etapas son las siguientes. Uno, etapa prenatal. En esta etapa, el embrión se desarrolla en el diente de la mamá. Dos, etapa de la infancia. Es la etapa comprendida desde el nacimiento hasta los primeros seis años. Tres, etapa de la niñez. Esta etapa corresponde entre los seis años y doce años. Esta comprende el ingreso del niño a la escuela. En esta etapa, aprenden a convivir con los demás. Se fijan en el sentido del deber, el amor propio y el respeto. Cuatro, etapa de la adolescencia. Esta etapa corresponde aproximadamente entre los doce y los veinte años. En esta etapa, surgen cambios en el comportamiento, cambios físicos y cambios emocionales. Cinco, etapa de la juventud. Esta etapa corresponde entre los veinte y veinticinco años de edad. En esta etapa, la persona es más madura y están más ocupados en su vida laboral y social. Seis, etapa de la adultez. Esta etapa corresponde entre los veinticinco y los sesenta años. En esta etapa, las personas suelen formar ya una familia. Y siete, etapa de la vejez. Es la etapa final de la vida. Se inicia aproximadamente a los sesenta años y culmina en la muerte de la persona. Espero que les haya gustado el tema. Nos vemos para la próxima. Gracias. Gracias. Bien, mi pequeño, ahora nos toca realizar la tarea después de haber trabajado el tema y de conocer este nuevo tema del desarrollo, ¿verdad? El desarrollo humano. Ahora realizarás tu trabajito, tu hojita de aplicación. Y no olvides que al término de tu trabajo, enviármelo para que así te lleves tu carita feliz. Siempre recuerda que tienes que cumplir con la fecha indicada que presentes tu tarea. ¿Ok? Bien, mi pequeñito, nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. Un beso grande. Bye, bye.